Durante los últimos tres meses de aislamiento social, Daniel Pérez Pérez, inicialista de la novena de los Elefantes de Sinfogos, desanda los principales caminos de Espartaco, en el municipio de Palmira, para mantener su preparación física y perfeccionar elementos técnicos y tácticos a la hora de batear. Durante la mañana correr, hacer abdominal, ejercicio de lío y espinal de plazo, y durante la tarde con el profesor Amado de batear, aquí en la casa, como él, siempre cumpliendo las medidas y en el gimnasio, y después en el gimnasio, haciendo pesas para mejorar el físico para la próxima serie nacional. Hombres de béisbol y fisiculturismo de Palmira apoyan con su asesoría a Pérez Pérez en su preparación. Hemos trabajado con él en horario de la tarde, en la jornada de bateo, ahí trabajando, mejorando el trabajo en el swing, tratando de que eleguemos a la bola en busca de que logre una mayor cantidad de morones en la prueba de serie nacional, y todos los días trabajamos también en la parte de la goma, en la parte de la fuerza. Hemos estado trabajando en este tiempo, ha sido la parte de gimnasio, la pesa, para fortalecer más su cuerpo, su musculatura, y prepararlo para la próxima serie nacional. Además de la responsabilidad como deportista en estos meses de pandemia, también este prometedor sinfoguero tuvo la fortuna de convertirse en padre, lo cual tiene un alto significado para él. Hace el día 9 de la vida, yo a Daniel, que gracias a Dios es lo más importante que tengo en mi vida, y lo que me da fuerza todos los días para levantarme bien temprano, de salir adelante, y luchar cada día más, y mejorar mi resultado como persona y como acero, que es mi mayor inspiración, que es mi bebé. Con vista a la serie 60 a comenzar el 12 de septiembre próximo, Pérez Pérez nos habla de sus expectativas para la cita competitiva. Mejorar, me ayudar a los alefantes, clasificar este año entre los ocho, y llegar a los prehóis, discutir un campeonato, es mi mayor sueño, con el equipo de Cienfuegos, y en lo personal mejorar mi número del año anterior, soy un atleta que no me conformo con lo que hago, me gusta siempre seguirme al máximo y cada año tener más resultados, y espero que este año sea mucho mejor que el año anterior. Daniel Pérez Pérez, con seis años de experiencia en la novena sinfoguera de las categorías sub-23 y de mayores, presenta un promedio ofensivo de cerca de 300. Su experiencia internacional de mayor envergadura es el premundial sub-23, efectuado en Nicaragua y Honduras, donde el joven sinfoguero sobresalió a la ofensiva con cinco tubayes y once carreras impulsadas, lo cual corrobora su calidad. Desde Cienfogos, Primitivo González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.